Si serán tus ojos, si será tu boca, si serán tus labios que me vuelven loca No sé cómo hablarte, ni cómo explicarte, las cosas tan raras que siento al mirarte Carnavalito, Cajamarca, Perú, arriba caballo blanco, sí, lulo, arriba caballo blanco, sí, lulo Sácame de este arenal, guay, lulo, sácame de este arenal, guay, lulo Arriba caballo blanco, sí, lulo, arriba caballo blanco, sí, lulo Sácame de este arenal, guay, lulo, sácame de este arenal, guay, lulo Porque tengo un desafío, sí, lulo, porque tengo un desafío, sí, lulo El martes de carnaval, guay, lulo, el martes de carnaval, guay, lulo Matarina, matarina, matarina Si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón A ver, cantamos Todos los varones tienen Todos los varones tienen En el pecho la alegría En el pecho la alegría Y dos cuartas manzabajo ¿Qué es el cañón? ¿Cómo? El cañón de mentiría Matarina, matarina, matarina Matarina Si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina Cuando te lloran tus ojitos, llorarán tu corazón Rubí Palomino